¡Chavi! 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 ¡Chrepetirme! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias, mi gobierno. ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Gracias! 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 笑 ¡Vuelvo a par στην不 probation! ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que estoyendo hoy ¡Gracias! ¡Es un lugar nítico! ¡Más buscando! ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, de vuelta! ¡Vale! ¡Con Sophie! ¡Con Sophie! ¡Tirola, tirola, tirola! ¡Aus, aus, aus! ¡Aus! ¡Con más, viva! ¡Arco! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale con esto! ¡Bien, aún! ¡Dale, dale! ¡Bien, aún! ¡Bien, aún! ¡Dale, dale, dale! ¡Afuera, viva! ¡Dale! ¡Afuera, viva! Un alfalo. 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 Pilipulas casuar. Un alfalo. Un alfalo. Un alfalo. Ciparlame. ienia degustadSCiALEP. ¡Bas, Petón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cicuera! ¡Bien! ¡Bien, aún! ¡Bien, aún! ¡Bien, aún! ¡Dale, dale! ¡Basen! ¡Pase! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A veces está sorpreso. ¿Dónde se va? 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 No, no, a la gente. ¿En tiempo no? No, en tiempo no. Cuando la revole, porque si no pasa al cuadro. La está veniendo arriba al pedo. No, pero va por ahí. ¿Vos tenés atrás? ¿Le puede pasar algún patiazo? Yo soy la única patiazo. ¿Puedes probar la patiazo? ¿Vos tenés la patiazo? No, no, no. No, no, no. Igual no vale el patiazo. No, no, el lento no. No, no, no. No, no, no. Patiazo bien. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. Siempre haces una foto a ella. La primera, en los tiros libres siempre, por favor, una, pónganse adelante. No importa si no patean. Al que está con la distancia. Y la otra, la conecta de una. Y las dos defensoras que están, no se tapen la marca. Porque ahí tiene una esta con dos distanica de su frente. Entonces van las tres a la misma. No pongas la pilota. No pongas la pilota. No pongas la pilota. No hay nada de eso, porque acá arriba la pelota llega. La que va amar arriba, el tema es que va, no se hace asombrante desde abajo. No tengo que ser más de esto, a lo que decimos, intentar utilizar o el pase, o al menos tirar al armón, o no rebonear a la puta. Yo igual les pedito, tipo, ¿cuál es el que van a traer en los dedos? Cuando la vacuna. Claro, o por ejemplo, ellos se van a traer a rato de echarla. Como si tú le va a poner agua, No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Chicas! ¡La próxima! ¡Cambiamos! ¡No se pierdo, pero cambiamos! ¡No la dejen patear! ¡Vale, dale, dale! ¡No la dejemos patear! ¡Ven, chata! ¡Andamos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vaya! ¡Vaya, viene! ¡Oh, no la dejemos! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Por arriba! ¡Aquí vamos! 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 ¡Arco! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! Cuántos faltan? Dos Dale, chicas, faltan dos ¡Tenera, tenera! ¡Tenera, tenera! ¡Vamos! Calma, agarrá ¡Tenera! ¡Lota! Bien, Luchy ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!